La Alianza de Auxilio en Carretera, que advirtió recientemente que este verano se producirá un número mayor de retrasos y desatenciones de servicios de asistencia en viaje, principalmente en caso de averías, a los conductores asegurados en toda España, denuncia ahora cómo las compañías aseguradoras y plataformas de asistencia y clubes automovilísticos están forzando la degradación del servicio de auxilio. Así, la Alianza recuerda que las aseguradoras están imponiendo esperas telefónicas interminables para solicitar autorizaciones de traslados o taxis durante la prestación de las asistencias, relegando los intereses de los asegurados cuando tanto el operador de grúa como su propio cliente están esperando a recibir respuesta, en ocasiones en medio de una autopista. Casos especialmente sangrantes cuando son familias que estos días viajan con niños con situación de riesgo. Las empresas de auxilio no están autorizadas a trasladar como pasajeros en sus grúas a los conductores y acompañantes de los vehículos asistidos, mientras que las compañías aseguradoras o bien no ponen a disposición de taxis o VTC o sufren enormes retrasos en su asistencia, que tardan horas en ocasiones. En los casos en que las grúas asumen estos servicios por evitar mayores situaciones de riesgo a los ocupantes de los vehículos accidentados o averiados, no son retribuidos si se arriesgan a multas o eventuales riesgos no cubiertos.